hola bienvenidos a mi canal el rincón de ale yo soy alejandra para aquellas personas que sea la primera vez que están conmigo que ven mi vídeo el día de hoy voy a hacer un forro para mi cuchillo eléctrico entonces como no quiero que se me vaya extraviar lo que son las cuchillas la cuchilla ya trae su protector original tiene su protector de de fierrito de este de plástico entonces ya trae su propio protector no entonces esto yo los guardo juntos así pero un día se me van a venir separando y los voy a perder entonces corte un cuadro que me diera el tamaño de mí de mi cuchilla más o menos y le agregué le agregué cuántos 23 centímetros más o menos 23 centímetros ahorita vamos a ver esto en la parte más gorda que tiene esto mide 21 vamos a ponerle 21 22 centímetros que quede holgado entonces a 22 centímetros que serían 11 a la mitad si yo lo dejó a 11 que entraría justo entonces este es de 32 porque doblado mide 16 16 y de largo mide 35 entonces o sea 16 16 doblado en o sea serían 32 por 35 entonces voy a pasar una costura aquí a bueno corte estos dos pedacitos son como de 6 centímetros son como de 6 centímetros 6 por 18 pero primero voy a cerrar de aquí a aquí la lo que es la a ver cómo sale este vídeo porque lo estoy grabando con con el otro móvil y a ver cómo sale a ver si no sale de lado a ver entonces no está parejo no está parejo no está parejo para empezar para empezar y para terminar entonces para no quitarle tanto nada más le voy a quitar un poquito me gustaría hacerle como como un fondito pero en realidad bueno a lo mejor si le quito un fondito ahí mira mira verdad a lo mejor y si le quito mira entonces lo voy a le voy a quitar como ahorita le vuelvo a la medida le estoy quitando no es un centímetro es menos pero tampoco es medio entonces quedó de 30 porque son 15 de 30 ya vieron que presumida yo con mis guardar mis funditas de los cutes bueno vamos a ver voy a ocupar también una colita de rata y que más no más yo creo bueno entonces voy a pasar una costura a cuánto está este a tres voy a poner a dos y esta ahí y voy a pasar y voy a pasar por el largo de la de la bolsita por el largo de la bolsa vamos a ver como esta tela tiene sentido voy a hacer un zigzag porque no le voy a poner forro va a ser una bolsita sencilla va a ser una bolsita sencilla entonces 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 voy a voltear y voy a centrar este para ver estas piezas estas piezas vamos a ver que tanto lo que voy a hacer es hacer una bastilla a cada lado de estas de estas piezas está muy oscuro está muy oscuro verdad yo veo muy oscuro la pantalla si si vamos a ver si con esto porque me falta el otro lado quiero ver que tanto porque lo voy a poner a lo que quieres a saber veras me asustas a ver entonces aquí quedo de quince y medio quince y medio voy a a marcar un un ah bueno hay un centímetro no hay que para dos eres un centímetro este no lo tome en cuenta porque el primero nunca está completo miren siempre como que le falta un un pedacito vamos a ah voy a marcar aquí de la mitad para que no se me vaya a perder este este de aquí es la mitad y este vamos a ponerlo aquí voy a poner este aquí y Sandy no estoy haciendo diabluras y voy a marcar un centímetro para acá porque de ahí es de donde voy a iniciar a coser esta pieza pero quiero ver de dónde a dónde lo voy a tener que cortar un poquito porque las corte a ojillo y no ocupo tanto vamos a ver de aquí tengo que quedarme de aquí a aquí aquí tiene que terminar esta esta bastilla tiene que llegar aquí entonces vamos a hacer esta bastilla aquí aquí ah la otra no la marqué vamos a marcar vamos a marcarla como ya hice un lado ahora quiero ver hasta dónde va a llegar la otra bastillita esa esa un centímetro aquí de aquí un centímetro un centímetro antes entonces doblo y vuelvo a doblar y vuelvo a doblar hasta dónde está la marca para que yo una vez ya doblado doblado y bastillado esto me de el tamaño que ocupo de marca a la marca de una marca a la otra entonces bastillo el otro pedacito hasta se me hace ancho se me hace muy ancho para una cola rata pero así lo vamos a dejar entonces estos quedaron de de doce y medio y este también también de doce y medio bueno ahora vamos a poner uno a cada lado de la parte media vamos a doblar vamos a doblar cuál es el derecho así pero como quiero que quede así porque tiene posición la tela tiene las tazas de café entonces quiero que quede así voy a agarrar la parte media voy a doblar voy a doblar voy a doblar no sé cuándo de los dos lados es el que plancha más pero se me figura que es este voy a agarrar la parte media la parte media de aquí voy a doblar y voy a poner el alfiler aquí voy a doblar este también Sandra Sandy 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 y aquí también voy a poner un alfiler para marcar la parte media aquí déjenme verificarlo ahí está bueno entonces de aquí yo ya tengo marcada la parte media y la parte media de este lado entonces aquí voy a poner el alfiler aquí y voy a pasarme al otro lado ay ay que me queden las tacitas paraditas está al revés está al revés así de aquí a aquí si lo volteo si ahora este lado si lo volteo si voy a poner aquí donde marqué la parte media así ahora voy a pasar una costura alrededor agarrando agarrando esas estas jaretitas que puse y de ahí una parte que vamos a coser esa de ahí a ver no sé qué pasó pero se me se me bloqueó ahí bueno entonces vamos a coser este acuérdense que dejé un centímetro de la orilla entonces va a haber dos centímetros entre uno y el otro y estoy dejando la costura la costura inicial la que con la que cerré este la estoy dejando en el puro medio en el puro centro en el puro centro de la bolsa para que no quede en un costado que me quede en el medio vamos a agarrar este vamos a agarrar este y vamos a agarrar esto ahora vamos a me voy a poner en la orilla y voy a hacer un zig zag ay no a ver cómo sale este vídeo porque este celular no es para esto y con el otro me salen extraños ahora con este y tú dónde vas hilo quien te invitó yo creo que me voy a poner a hacerle fundas a todos mis mis artículos de la cocina bueno ahora lo que voy a hacer es pasar una costura para bajar esta costura a esta orilla y ponerla acostadita aquí y que le sirva aquí una costura de refuerzo entonces la voy a agarrar por la parte de adentro vamos a quitar el zig zag porque luego se le va uno al avión y vamos a empezar aquí ay me gustaría ponerle una ay no porque no se va a ver una costura de las que vienen en la máquina pero no se va a ver no tiene caso no se va a ver porque tiene mucho dibujo tiene mucho dibujo y estoy cosiendo con hilo blanco no tiene caso ay aquí hay un nudo de hilos aquí es donde empezó todo camínalo no te quedes atorada ya pasa por ahí ya pasa por ahí una reversita nada más ahí está bueno entonces aquí tenemos una una manga una especie de manga entonces ahora vamos a voltear esto y quiero ver si al hacerle un culete a este saquito si le hago yo un culete eh que pasa si cabe o no cabe si no me va a quedar de fuera no si lo puedo hacer entonces lo que voy a hacer es doblarlo lo tengo así volteado lo voy a doblar y le voy a cortar le voy a cortar bueno y si en lugar de cortarlo le doblo le iba a cortar el cuadrito el cuadrito de una pulgada por una pulgada pero lo que voy a hacer es doblarlo lo voy a doblar así como los como las bolsas del supermercado le voy a doblar un centímetro y le voy a doblar otro centímetro por el otro lado será un centímetro lo estoy haciendo ojillo eh o sea que la cinta ya se fue ok porque te fuiste si no terminas según esta cinta es uno y medio es uno y medio uno y medio y uno y medio están doblados hacia adentro mira es una sola pieza pero tengo dobladas las esquinas uno hacia acá y la otra esquina para el otro lado así dobladita dobladita y así y dobladito dobladito y así espero que no agarra no estar agarrando mucho porque serían es uno y medio serían tres no creo voy a pasar entonces una costura por ahí así doblada como está aquí todos los alfileres y esta costurita quedó acostada para acá pues esta tiene que quedar acostada para el mismo lado entonces entonces si mi bolsa si mi bolsa quedó de de catorce y medio yo había dicho quince verdad de catorce y medio de ancho aquí el culete de la bolsa quedó de diez centímetros bueno entonces vamos a pasar un zig zag no te desenebres no te me desenebres mañosa se me hace como que esta muy no esta dos y medio se me hace como que estaba la costura muy larga pero no esta bien de repente me hizo como que camino muy rápido como que circulo muy rápido bueno entonces quitamos el zig zag porque luego se me hizo el rollo lo voy a bajar un poquito aquí a dos aunque esta ya ya prácticamente ya esta terminada miren ven el fondo que hace el dobladillo hace un fondito así como vienen las del súper miren hace un dobladito entonces hasta se puede plegar con esta y así este ya lo vamos a apagar porque esto ya lo terminamos ahora voy a agarrar con la rata vamos a ver no mas que cola de rata no tengo 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 este lo voy a poner tengo este ese no es cola de rata es macramé son unas tiras de macramé de unos porta sombreros que hice y sombreros de sol y ahí me quedaron estos ya están cortados son las colas que le corte entonces voy a cortar lo que me sobre o sea tomando la medida de aquí aquí y una colita más una colita de 6 centímetros más o menos desde aquí y de aquí para acá son 6 centímetros más o menos entonces voy a cortar 2 este y este lo volvemos a enredar aquí que no se pierda así que no se pierda y se regrese a su lugar vamos a quemar las puntas eh, eh, que pasa Ay, ay, ay A mí esto de quemar las puntas Como que no me No me agrada Ya se me quedó pegado en el dedo Antes, antes Antes Cuando mi piel no estaba tan delgada Porque con la edad la piel se va haciendo delgada Podía hacer eso Ahorita no puedo ni calentar unas tortillas Porque me quemo Vamos a meter El cordón por la jareta esta Y lo vamos a sacar por la de atrás Vamos a entrar por aquí Y vamos a salir Por la otra Por la parte de atrás Así de fácil Quitamos Quitamos, quitamos Y hacemos un nudito Ah, me gustaría ponerle unas Unas bolitas Pero, a ver, ahorita Vamos a ver Primero hay que hacer el nudito Y meter el otro lado Vamos a hacer un nudito Ahora vamos a entrar Del lado contrario Del lado contrario De la jareta esa Entonces, si ahorita entramos por aquí Ahora vamos a entrar por acá Por el lado contrario Igual Pasamos por la parte enfrente Y luego venimos Y Jalamos Y hacemos lo mismo Un nudo Bien fuerte Y aquí tenemos La bolsita Oh, ya me he asustado Me hacía muy cortito La bolsita de Cuchillo De la sierra ¿Ven? ¿Ven? Entonces Vamos a guardar esto Guardamos Nuestra sierra Y nuestras sierras Ahí mismo Y cerramos La bolsa Hacemos un nudito Y aquí queda ya Nuestro Cuchillo Sierra Eléctrica Que nunca usamos Por cierto Ya queda Todo en un solo lugar Y ni modo Que se vaya a salir La La cuchilla Que se nos vaya a perder Queda Encerradito Todo Bien Con un pedacito De tela Bien fácil Y tiene Ese Fondo Este culete Que siempre le dio Como Como tres dedos Miren Que sería lo mismo Que si le hubiera quitado Una pulgada Y hubiera pasado Una costura aquí Y hubiera sido lo mismo Pero Pero bueno Así lo hicimos Entonces pues Por el día de hoy Sería La manualidad La idea Espero Que les haya gustado Que les sirva de algo Pónganlo en práctica Recuerden que si las telas Tienen sentido Pues hay que darles Eh Para que queden bien Eh Que no queden al revés Que queden las Este por ejemplo Tiene tazas Y cafeteras Entonces Para que queden Paraditas Que queden así Y Voy a hacer otro Para el brown Si voy a hacer uno Para el brown Entonces Eh Regalenme Dedito arriba No olviden Suscribirse a mi Canal El Rincón de Ale Y Muchas gracias Por ver mis videos Nos vemos Y que tengan Excelente tarde Bye 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 Gracias.